La iluminación de la calle Ancha, la propia peatonalización o la gestión de los fondos europeos. Cuestiones municipales que están en el debate público. Albacete cambia y no todos lo ven igual. Esta semana se celebraba el Día de la Ciudad y hoy queremos analizar el estado de la misma. Lo hacemos junto a los representantes vecinales. Bienvenidos a Mano a Mano. ¿Cómo ve usted Albacete? Pues yo ahora mismo Albacete, bueno, siempre me ha gustado, pero ahora casi, casi me gusta más. Mira, vengo de la calle Ancha, de la calle Ancha Mayor, Ancha, y están poniendo las luces, no sé, son cosas que nos alegran. ¿Cómo la veo? Sinceramente un poco sucia. Ahora mismo, sobre todo la obra nueva que están haciendo, está bastante sucio todo. Por lo demás me gusta, es una ciudad tranquila, una ciudad donde se vive bien. Albacete es una ciudad muy cómoda en la que tienes de todo, llegas a todos los sitios rápidamente y ahora cuando la mejora está que están haciendo del centro, lo están haciendo peatonal, me parece fantástico. Que le pone, que le quita, le gusta. Pues lo han dejado súper, súper bonito. La verdad es que sí que le han dado un buen meneo a la ciudad y se ha quedado muy bonita. Yo Albacete para mí es lo más. Albacete es una de las mejores ciudades y más tranquilas que hay en toda España. La gente la veo muy familiar, muy cercana y sinceramente es una ciudad que yo creo que vamos, puede ir a todos los sitios andando. Tienes de todo, lo que quieras la verdad que no te falta. La gente es muy amable y no sé, yo estoy aquí muy cómoda. ¿Algo que eches en falta para que se haya una ciudad perfecta para vivir? Yo echo de menos porque al venir de Andalucía están muy bien las tapas, entonces la gastronomía regulada. ¿Echa en falta algo, algo que le falte para que ya sea la ciudad perfecta? Pues sí, ya que me lo preguntas, sí. Veo cosas para la inclusión. Yo tengo una nena con discapacidad y necesita inclusión. Residencias públicas, públicas. Está muy mal. Que la gente sea un poquito mejor y más formal y porque hay algunas piezas por ahí que son demasiado. A lo mejor echo en falta, o que todavía no lo conozco mucho, algún parque que a lo mejor diga voy a pasearme, a mirar el paisaje, a sentarme en un banquito. Pues un poquito más de ocio, más tipo teatro, más tipo espectáculo, más, sí, un poquito todo de eso. A mí no me falta de eso nada porque mira, ahora mismo me voy a hacer, a un taller, a hacer el trabajo manuales. Los lunes y jueves voy a gimnasia. Así que no, no, de todo eso no echo de menos porque tengo lo que necesito. La playa yo creo que la echamos de menos todos, pero bueno, está cerca también, a hora y media o sí tenemos la playa. Bien, pues el 9 de noviembre Albacete celebra el Día de la Ciudad y con esa efeméride nos preguntamos, ¿cómo ven ustedes a Albacete? ¿Qué le pondrían? ¿Qué le falta? ¿Cómo ha cambiado en este tiempo? Lo vamos a hacer de la mano de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FABA, y les presento a José María Tebar, que es el presidente. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Acompañado en esta canción de Amparo Villar del SAD, que es la vicepresidenta de la FABA. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Lo hemos preguntado en la calle, pero le pregunto a ustedes, porque ¿quién mejor para testar un poquito la ciudad? Y José María, como presidente de la FABA, ¿cómo ve a Albacete? Bueno, yo la veo muy bien. La verdad es que todo lo que hemos visto al inicio, eran bastante buenas las críticas y yo creo que Albacete es una ciudad que se mueve, que es muy dinámica y que yo creo que vamos avanzando y en líneas generales yo creo que es un aprobado alto y estamos muy contentos cómo se está desarrollando el movimiento en Albacete, o sea que de momento muy contentos desde la FABA. Mucho que mejorar, evidentemente, pero vamos a probarlo. Amparo, ¿merece celebración este 9 de noviembre? ¿Albacete va por buen camino? Yo creo que sí. Además, Albacete yo creo que de unos años a esta parte se ha visto una evolución totalmente favorable. Ha dejado de ser un poco una ciudad-pueblo, que parecía así como él recogía a toda la provincia para pasar a ser una ciudad moderna, progresista, me refiero, vamos, avanzada y realmente creo que se han ido cubriendo muchas carencias que tenía y ahora mismo es una ciudad a la altura de cualquiera de España. Yo ahora mismo, si tenemos que destacar algo, pues bueno, tenemos que hablar de esa peatonalización que ha sido un proyecto muy largo, que está siendo, porque solo tenemos un primer tramo de ese proyecto de almendra central que anunciaba el ayuntamiento, pero que nos daban ya una imagen de lo que va a ser o de lo que puede ser o de lo que supone peatonalizar el centro de una ciudad. ¿Qué valoración hacen de todo esto? Bueno, inicialmente era una demanda de los vecinos. Nosotros desde la Federación de Vecinos siempre hemos impulsado y creíamos en la peatonalización. En líneas generales estamos contentos como se ha desarrollado. Creemos que hay que seguir sensibilizando a la gente, por ejemplo, con el tema del coche, el tema del aparcamiento, que es una de las grandes preocupaciones que nos llega a la Faba. Creo que ahí tenemos una carencia que tenemos que, no sé de qué manera, pero sí que tenemos que trabajar de la mano del ayuntamiento en esos dos ámbitos. La sensibilización de la gente para que utilice el transporte público, para que vaya andando. Como decían al principio, es una ciudad que se puede ir andando a cualquier lado, pero aún nos cuesta un poco concienciarnos de que se puede ir andando a cualquier lado. Tenemos que buscar alternativas para poder dejar el coche, utilizar los párquines, pero como digo, ese trabajo de sensibilización tiene que ser por parte también del ayuntamiento. O sea, no podemos pasar de movernos en coche a dejar el coche de las buenas a las primeras. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese ámbito. En cuanto a la petrolización, bueno, ya te digo, en la Faba era una demanda que teníamos histórica y creemos que beneficia a la ciudad, que hace una ciudad más rica, una ciudad más accesible, trabajando en la inclusión, como también comentaban al principio. Creemos que es un acierto, pero que tenemos que trabajar, no nos debemos olvidar, porque otra de las grandes preocupaciones que hemos tenido siempre en la Faba es que esa calle ancha, esa petrolización no se convierta en una calle de paso, sino una calle donde queramos estar, donde nos guste pararnos, tomarnos algo. Entonces hay que trabajar en ese ambiente siempre respetando el descanso de los vecinos y respetando todas estas normas, pero a priori muy contentos. Suscitaba cierta incertidumbre, precisamente si se iba a poder conciliar ese paseo respetuoso con esa actividad comercial que hemos visto como comercios ancestralmente, al menos yo los recuerdo vacíos o cerrados, hablo del egorburo, por ejemplo, parece como que van tomando actividad y que ha sido causa-efecto de la peatonalización. No sé si lo veis así. Yo creo, además es lo que te comentaba, lo de la modernización de la ciudad. O sea, creo que las ciudades de un cierto nivel tienen una zona peatonal en la que la gente además aprovecha para utilizar sus comercios, quedar con la gente, como dice Chema. Ahora mismo la zona de la calle ancha peatonalizada es un gustazo pasear por ella y ver cómo está la gente. Además, la calle parece que se ha hecho más grande. O sea, es verdad, el hecho de ser todo uniforme. Yo, sinceramente, creo que es algo muy positivo, desde luego, para Albacete. A pesar de las molestias de las obras, que también lo comentaba, que a lo mejor está un poquito más sucia la ciudad, evidentemente las obras es lo que lleva, pero yo creo que es algo positivo y en cuanto acabe en el último tramo, el del Paseo de la Libertad, que estamos en plenas obras, yo creo que se va a quedar una ciudad muy accesible y muy bonita. Ese problema de aparcamiento, José María, que comentaba, yo recuerdo cuando tomaba posesión del cargo la nueva junta directiva de la FAO, ya hablaba también de esos problemas de aparcamiento, de cómo se iban a solucionar. ¿Se ha podido avanzar algo en esto? ¿Hay alguna propuesta firme o un firme compromiso, por lo menos, de estudiar un cambio? No es fácil. Es una demanda histórica del movimiento vecinal y de todos los vecinos. Constantemente nos llegan quejas acerca del problema del aparcamiento, no solamente en el centro, porque evidentemente se va trasladando a los barrios un poquito más próximos al centro, o más alejados. Fátima, Franciscanos, Helen Sánchez, es un problema, bueno, es un problema de siempre, el tema del aparcamiento y ahora evidentemente con la peatralización se ha agravado más. El ayuntamiento es consciente del problema, pero yo creo que pase el equipo de gobierno que pase por el ayuntamiento, no conseguimos dar con la tecla para solucionarlo, entonces hay que seguir trabajando. La creación de parking a lo mejor sería una solución, pero hay problemas con el espacio, el subvencionar de alguna manera, incentivando al comercio, es una de las propuestas que mandamos al ayuntamiento. El trabajar de manera conjunta comercio con parking para ver si conseguíamos un poco abaratar el precio del parking y conseguir esa mentalidad, porque es cierto que en Albacete nos cuesta llevar el coche al parking. Pues si mentalizamos, si sensibilizamos, yo creo que podemos conseguirlo, pero hay que trabajar mucho todavía. Yo además creo que es cierto que es una ciudad en la que se puede ir perfectamente andando a muchos sitios y es verdad que no podemos de pronto conseguir que una zona central que no tiene zonas de aparcamiento, todos queremos ir con el coche a la puerta D y entonces, que es una concienciación también ciudadana de saber que puedes ir andando y desde luego yo creo que ahora mismo con las líneas de autobuses que hay, es muy fácil llegar en Albacete en los transportes públicos. O sea, que es una concienciación ciudadana también. Evidentemente, incluso lo que os comentaba también anteriormente, pero tenemos que propiciar también ese poder ir andando o ir en bicicleta. Otra de las demandas que hemos llevado al ayuntamiento es, por ejemplo, el arreglo de los carriles bici, el enlazar tramos que se corta y que desaparece el carril bici, pues buscar la solución para que se queden enlazados. Es decir, hacer de verdad accesible Albacete, que evidentemente lleva su tiempo, pero que no se deje de trabajar. Y yo creo que el ayuntamiento va por esa línea en escucharnos, buscar alternativas y conseguir hacerla mucho más accesible de lo que es. Yo creo que nos hemos ido concienciando simplemente con el hecho de esa inauguración de la peatonalización, que ha sido todas esas molestias, toda esa incertidumbre, esos problemas que veíamos de circulación, han desaparecido en el mismo momento en el que la hemos empezado a usar y hemos visto que no pasa nada, que se llega a todos los sitios igual, que nos acostumbramos rápido a los cambios y que al final, pues en general, es algo con lo que los vecinos y las vecinas de Albacete están bastante contentos. Aún así, suscita críticas, como casi cualquier cosa. Y entre lo más escuchado es, bueno, parece como que se focaliza todo en el centro de la ciudad y nos olvidamos a nivel municipal de lo que ocurre en el resto de barrios. Barrios de segunda, barrios de primera. ¿Desde la FABA lo ven así? ¿O a lo mejor es un trabajo que desconocemos más y lo visible es lo que vemos en el centro? Bueno, evidentemente ahora está de moda el centro, claro. La peatonalización absorbe mucho, la almendra central, como decías, evidentemente absorbe mucha novedad y es normal que ahora tenga más protagonismo. Esto no debe excluir el que nos acordemos de los barrios, evidentemente los barrios tienen muchas necesidades y yo creo que tenemos que seguir trabajando en arreglar eso, en que barrios que son muy próximos al centro no parezcan la periferia. Hablaba de la zona del ensanche y es cierto que muchas veces nos cuesta un poco el darnos cuenta que como si Albacete estamos presumiendo que es una ciudad accesible, no podemos decir que barrios como Franciscanos o Fátima, Vereda, son barrios muy alejados, están próximos al centro. Hay que invertir más en ello, ahora una de las reuniones que hemos tenido últimamente con el Ayuntamiento era por el tema de las luces de Navidad, el tema de arreglos de calles, el tema de las famosas marquesinas que aún nos faltan, el arreglo de acerados, o sea, que es cierto que aún se sigue trabajando en arreglar la ciudad en su conjunto, pero que tenemos que profundizar más en esos barrios que tienen aún necesidades, no necesidades como antiguamente tan graves o tan gordas, pero sí que es cierto que siguen teniendo esas necesidades que tenemos que cubrir con el día a día. Amparo, Franciscanos y Fátima a lo mejor son las zonas... Bueno, yo creo que es Franciscanos y Fátima porque es una zona que tiene más años, claro, indudablemente tiene más necesidades que tiene el barrio de Medicina o ya no es del Águila, pero yo creo que es un poco como por orden, o sea, estamos con la peatonalización, estamos con el centro, pero no porque se olviden los barrios, sino porque había que afrontar esa situación y ese arreglo de las calles centrales, o sea, de la zona centro, pero yo creo que efectivamente, como dice Chema, nosotros seguimos reivindicando que todos los barrios tienen necesidades y es verdad que el contacto con el ayuntamiento nos dicen que poco a poco, una vez que hemos pasado lo del centro, pues les toca al resto, pero yo creo que no hay un barrio en concreto, en las zonas que son más antiguas, como pasa con la zona del ensanche, porque es más difícil también, o sea, es más difícil hacer las aceras más anchas, pues porque ya la estructura de la ciudad es distinta, pero yo creo que en general hay barrios que necesitan, por supuesto, más atención que otros, pero por el deterioro lógico de la ciudad, o sea, que... Sí, evidentemente, como decía Amparo, la zona del ensanche que comentábamos, evidentemente es más mayor, es más vieja, entonces, evidentemente necesita más cosas, pero sí que hay que romper una lanza a favor del ayuntamiento en el que siempre están pendientes de esas sugerencias, de esas opiniones a la hora de materializar las deficiencias que encontramos en estos barrios, o sea, que voluntad y de trabajo y poquito a poco se van consiguiendo cosas. Hay mucho aún que conseguir, pero yo creo que poquito a poco vamos avanzando. Yo sé que muchas veces los medios de comunicación tiramos de titular, pero la FABA hace escasa una semana, sí que denunciaba, entre comillas, un cierto alejamiento por parte del ayuntamiento después de feria. Yo no sé si es una lanza para una voz de ayuda, como si dijéramos, estamos aquí no solo en feria, no solo para actividades culturales, queremos proponer, tenemos propuestas un poco, o a qué se debe ese alejamiento. Bueno, evidentemente no era un alejamiento tal cual, era una llamada de auxilio, como decías, para que no se olvidaran. Como te digo, sí que es cierto que el ayuntamiento está trabajando de la mano de la FABA constantemente, todos los concejales están a disposición de los vecinos y eso es de agradecer. Tanto con esta corporación como con cualquier otra corporación han trabajado de la mano de la FABA y sencillamente yo creo que esa es la manera de mejorar Albacete. ¿Quién conoce mejor que un vecino su barrio? Vamos, sería no utilizar un recurso esencial. Esa nota de prensa era un poco relacionada en que seguimos trabajando con ellos. No hay tal alejamiento como tal, pero sí es cierto que tenemos que seguir trabajando juntos. Nos gusta, como siempre, nos hemos cansado de decir esta Junta Directiva Nueva, que lleva apenas un año, el participar activamente en esas decisiones que toma el ayuntamiento, no solamente información. Creemos que el proceso participativo es, antes de desarrollar cualquier proyecto, que se cuente con la Federación de Vecinos, que se cuente con los vecinos, para sumar. Únicamente la intención es sumar y mejorar cualquier decisión. Y por esa línea iba. Creemos firmemente, porque así nos lo ha hecho llegar el alcalde y el equipo de concejales, que ellos también creen en esa participación. Y únicamente lo que queríamos era seguir continuando en eso, que siguieran contando con nosotros y que tomáramos todos decisiones para mejorar Albacete. Y ahí vamos. Bueno, todo esto también un poco a raíz de polémica, iluminación navideña de la calle Ancha, también de este tramo, que ya es visible, cómo van a ser un poco esos arcos de iluminación navideña. Yo primero quiero escuchar un poco también, para poner en contexto a quien nos esté viendo en casa toda la polémica que ha habido desde la oposición, equipo de gobierno, recopilar un poco de lo que se ha hablado durante estos días y ahora lo hablamos en plato. El coste de lo que es la iluminación completa de toda la ciudad es de 133.000 euros anuales. Es más del doble lo que nos va a costar ese trozo de la calle Ancha. Más del doble. Y yo creo que el dinero público, y más en una época de restricción y cuando la gente lo está pasando mal, el primer albaceteño, que es el alcalde, el señor Saez, tiene que predicar con el ejemplo. Y no puede tomar este ayuntamiento como si fuera su casa, su cortijo o su empresa, porque el dinero de los ciudadanos, que les cuesta sudor y lágrimas, y tienen que administrarlo y tener una agudeza y un ingenio en estos momentos mayor, es una frivolidad. Pues de los 130.000 euros, con el IVA incluido, que teníamos presupuestados para toda la iluminación de la ciudad, pues nos va a costar otros 99.000 euros más. ¿Eso es mucho o poco? Pues depende, lo veremos cuando acabe la Navidad, cuando pase enero, y cuando veamos todo lo que ha generado esa iluminación navideña para la ciudad de Albacete y para la provincia de Albacete, porque muchísima gente que no es de Albacete vendrá aquí, comerá, dormirá, también irá a la provincia, y por tanto será el momento de analizar si esos 209.000 euros, que es la cantidad total que el ayuntamiento ha puesto, es mucho o poco. Bien, pues esas son las declaraciones municipales, el debate se traslada a la ciudadanía, y yo les pregunto, ¿qué pasa con la iluminación navideña polémica, como decíamos, de la calle Ancha a favor? Bueno, no sé si se puede poner a favor o en contra, o simplemente si es mucho o poco, o si causa efecto, o si son necesarias las luces de Navidad. Bueno, yo, vamos a ver, yo personalmente creo que, a ver, todo es muy relativo, ¿vale? Y entonces todo depende desde dónde se mira, ¿no? Creo que la iluminación de Navidad es, a ver, yo entiendo que hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Pero también es una alegría, o sea, salir al centro de la ciudad y verla bonita. En esos momentos creo que te olvidas un poco, no solo económicamente, sino incluso los problemas. Tú ves las luces, tal... Quiero decir que es muy relativo, si después de eso se va a sacar un beneficio, cualquier ciudad que tenga una zona peatonalizada y que esté en el centro, está iluminada. Bueno, que Albacete se va a gastar esa cantidad de dinero y podía ser, pues probablemente, es que ese dinero está destinado para la iluminación. Con lo cual, yo, sinceramente, estoy a favor de la iluminación de Navidad. Nosotros, desde la Fava, lo que sí que, que además lo hemos hablado con el ayuntamiento, de hecho, nos parece súper bien que se ilumine el centro, pero también reivindicamos que se iluminen los distintos barrios, ¿vale? Pero, vamos, yo personalmente, lo de que el centro esté iluminado me parece muy bien. Claro, esa nota de prensa a la que aludías anteriormente, iba enfocada en este término, claro. Es decir, lo que te comentaba de la participación antes. Yo creo que una de las descoordinaciones que ha habido entre Ayuntamiento y Fava ha sido eso, el no juntarnos antes para explicarnos el proyecto de iluminación, para explicarnos cómo se va a iluminar Albacete y por qué se ilumina en el centro, las cantidades de dinero que se van a invertir. Ayer mismo, en esa reunión, el alcalde nos decía que sí, que efectivamente lo que había que haber hecho es haberlo explicado más. Y yo creo que lo hemos entendido. Cuando nos ha explicado qué va destinado cada dinero, cómo ha conseguido la financiación, los presupuestos que anteriormente ya los hemos estudiado y hemos visto que eran acordes, pues ahora lo únicamente que tenemos que hacer es trabajar para iluminar todo Albacete. Como decía Amparo, no nos podemos olvidar, aunque ahora esté de moda, vuelvo a decirlo, el centro, pero no nos podemos olvidar de los barrios. Hay barrios que no todos los barrios se pueden iluminar, evidentemente, pero sí plazas estratégicas, zonas muy concretas, que a lo mejor lo que hacen es un poco potenciar esos barrios. Entonces, por ahí va nuestra reivindicación anteriormente y eso es lo que únicamente hemos transmitido al alcalde. En cuanto a las críticas que suelen vertirse constantemente, bueno, y las que esperamos, porque el año que viene, que es año de elecciones, imagino que habrá más. Nosotros lo que queremos es que se cuente con nosotros y ya se encargará el equipo de gobierno de buscar la financiación. Uno de los proyectos que precisamente va en esa línea y por lo que puedo conocer ya funcionan bastante bien, son esos foros participativos que hemos visto también a lo largo del verano ya en centros socioculturales y son reuniones abiertas, ¿no? Un poco en qué consisten. También para hacernos una idea de si lo que ahí se habla es vinculante, si el ayuntamiento tiene las orejas bien puestas a esas opiniones abiertas que se vierten en este tipo de foros. Bueno, los foros participativos nos pareció una idea genial. Desde el minuto uno, el ayuntamiento, encabezado por Manu, desde participación, se puso en contacto con nosotros para ver si podíamos trabajar juntos en llevar estos foros. La FABA, evidentemente, tiene mano directa, como te he comentado, con el ayuntamiento, para llevar cualquier iniciativa, para cualquier llevar sugerencia. Pero sí que es cierto que queríamos llegar más a la calle y estos foros participativos lo que hacen es abrir totalmente al vecino, al ciudadano de a pie, el poder opinar, el poder aportar, el poder sumar, el poder criticar incluso esa gestión relacionada con esos objetivos de desarrollo sostenible en los que van enfocados este foro. Los foros consisten únicamente en un debate abierto donde van los concejales del área con el alcalde, que ha asistido a todos, miembros de la FABA, y son abiertos, no hay ningún guión previo, no hay ninguna pregunta previa, es un poco... Aquí te mato, aquí te pillo, como decíamos al alcalde, que eso tiene su riesgo porque, claro, nos encontramos de todo tipo. Pero evidentemente creemos que es una manera de acercar a los concejales, de acercar al alcalde a pie de calle y creemos que son muy ilustrativos y creemos que es algo bueno para la ciudad. ¿Son vinculantes? Evidentemente vinculantes no son, pero sí que se tiene en cuenta. Ahora estamos trabajando de la mano de participación en ver esas resoluciones de estos primeros foros y en ver cómo se van a llevar a cabo esas sugerencias y esas propuestas que se han vertido en estos foros. Tenemos un próximo foro ahora mismo relacionado con la cultura que también esperamos que sea muy interesante y queremos pinchar al ayuntamiento a ver si conseguimos, aunque no sea un objetivo de desarrollo sostenible, el enfocar un foro al deporte, que también nos parecía interesante en la ciudad de Albacete. Pero, como te digo, nos vamos a encargar de que esas resoluciones que han salido, esas sugerencias, se lleven a cabo porque obviamente son demandas del pueblo y creemos que son importantes. Precisamente se habla... Bueno, está ese foro participativo próximo relacionado con la cultura y me viene a la cabeza que en lo cultural la FABA sí que nos ha hecho cambiar un poco el objetivo, sobre todo a nivel municipal, porque la propuesta de sacar la cultura a la calle, de abrir escenarios al aire libre, por ejemplo, pues partía un poco de la FABA y parece como que se ha ido instaurando y a la hora de la programación se piensa en que sea accesible para todos. Sí, sí, yo, vamos desde el primer momento y es verdad que la FABA lo propuso, pero tenemos que agradecer sinceramente tanto a la concejala de barrios como al concejal de cultura que ya han estado abiertos en todo momento a las ocurrencias y a los deseos, bueno, a los deseos, pues un poco lo que la FABA les ha ido pidiendo y de hecho llevamos trabajando con ello, como dice Chema, el año que llevamos esta Junta Directiva, en estas áreas la participación ha sido absoluta, desde elegir las zonas donde se iban a realizar los actos culturales, incluso la programación se ha contado con nosotros en todo momento. Entonces, es verdad que el objetivo era el centro ya tiene en sí pues todo su, todo el movimiento cultural y echábamos de menos pues que los barrios, sobre todo la periferia que está más lejos, pues tuviese esos movimientos culturales y de hecho llevamos un año que se está consiguiendo no solo en la feria, sino también con programas como La Banda en tu barrio que está saliendo, este año ha salido a 12 barrios distintos, que la Sinfónica llegue al barrio de vereda y haga el concierto igual que el que hace en el auditorio, pues la verdad es que es un logro, entonces la verdad es que sí, se está trabajando y de hecho ya estamos trabajando de cara a la Navidad también con esa participación en la que los barrios estén llenos de cultura, de vida, de arte, o sea que, muy bien. A mí me dijeron alguna vez si la cultura fuera accesible para todo el mundo estaríamos hablando de otras cosas y pensaríamos de otras cosas, o sea que me parece maravilloso, la verdad. Amparo, pensando en Navidad decíais ya, no sé si se puede avanzar algo sobre ese trabajo. Estamos ahí en ello, hemos estado esta mañana además haciendo un poco el hilo de lo que quería ser, tenemos ahí un proyecto muy bonito, vamos, creemos que además va a gustar mucho, y pues vamos a implicar mucho a la gente del folclore, de los barrios, también, ¿vale?, para hacer, creo que no puedo adelantarlo todavía, pero se va a hacer una especie de rutas por distintos barrios de Albacete, pues con un ambiente muy navideño, ¿vale?, y entonces ahí quería poner un puntito que, como antes decíamos, queríamos la iluminación en los barrios, ¿vale?, que allá ahora mismo ya hay barrios que se iluminan, ¿vale?, lo que pasa es que en la FUAB necesitamos que se iluminen todos, ¿no?, todos los barrios queremos que se iluminen. Por supuesto. Entonces, lo que hacemos es buscar un poco este proyecto que te contaba para Navidad, pues el acercamiento, eso entrañable de una cuadrilla tocando villancicos, tomándote una mistela con los vecinos, o sea, pues por ahí va un poquito el proyecto, y la verdad es que estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Muy bien. Qué duda cabe, que verdad que acercar la cultura a los barrios es algo que no se puede poner en cuestión. Ya salió ese primer proyecto con la feria en los barrios, que yo creo que ha sido un éxito rotundo. Que se ha consolidado total. No solamente descongestionando un poco la feria, que también hace falta, pero también llevando la feria a barrios que habitualmente no, pues, no todo el mundo puede estar todos los días en la feria. Entonces, nos pareció una idea genial desde el minuto uno, y la vamos manteniendo, y cada vez con más éxito de gente, porque esta feria, quiero recordar el concepto de Ovecán, no que había nadie más en esa plaza, en la zona de Parque Sur. Y trabajar en esa línea, el ayuntamiento está por la labor de trabajar en esa línea, y nosotros encantados, es decir, de seguir llevándole sugerencias, y seguir trabajando de la mano del ayuntamiento, como decía, en sacar esa cultura a la calle. Ahora tenemos las artes escénicas, donde también se lleva a los diferentes barrios, como decía Amparo Lavanda, y muchas más sorpresas que tenemos para esta Navidad, descongestionar un poco este auditorio, todos los teatros, para llevarlo a los barrios, y que sea la cultura para todos, accesible para todos, que es fundamental. Y luego hay una cosa fundamental, como dice Chema, con una cierta calidad, quiero decir, que no se lleva cualquier cosita, o sea, y el concierto, pues un concierto a ese nivel, gratis, o sea, la verdad es que los barrios están encantados. Sí. Yo precisamente creo que es una medalla de la fava esto, porque lo de la Feria de las Artes Escénicas, que lo tenemos de rabiosa actualidad, el pensar que también se puede hacer fuera del teatro, creo que eso es porque ha sentado conciencia esta feria en tu barrio, por ejemplo. ¿Habéis recuperado toda la actividad ya a centros socioculturales, casi casi, hablamos ya de normalidad, del tú a tú que la fava tenía como bandera? Bueno, ¿verdad? No, no, el cierto que... Estamos en ello, en ello, ¿verdad? Que era una de nuestras grandes preocupaciones cuando llegamos a esta junta directiva. Estamos trabajando en ello, como decían por ahí, es cierto que hay barrios que son mucho más activos, otros que les está costando más, pero sin llegar a recuperar esa dinámica que teníamos antes de la pandemia, pero sí se va consiguiendo poquito a poco. Los centros socioculturales siguen con sus actividades, yo creo que casi al 100%, hay barrios que les está costando un poquito más llenar esas actividades, pero no nos olvidemos que las actividades que proponen los barrios son actividades donde no llega el ayuntamiento, es decir, somos como un brazo más del ayuntamiento para cubrir esas necesidades. Y sí, sí que se van haciendo cosillas, podemos o debemos seguir trabajando en esa línea, pero sí que se van moviendo los barrios, hay juntas directivas más activas que otras, indudablemente, y desde la FAB seguimos potenciando, seguimos intentando ayudar, ver esas carencias para revertirlas y para seguir trabajando y haciendo un movimiento vecinal tan fuerte como lo era, que yo creo que vamos por una muy buena línea. Sí, y además, bueno, ahora mismo, el otro día cuando tuvimos reunión de la Junta Directiva uno de los proyectos que tenemos ahora mismo para ver un poco cuál es la situación de los barrios, pues es que la FAB se va a implicar acercándose a cada barrio en concreto, ¿vale?, pues para ver un poco más in situ su situación, ¿vale?, pues las deficiencias, aunque la relación con la FAB desde los distintos barrios es todos los días, es a diario, pero esas reuniones con la Junta Directiva de cada asociación, ¿vale?, de cada barrio, pues para tomar más conciencia y para que ellos se sientan también arropados, que a veces en algunos barrios, pues es verdad que por las circunstancias pues se sienten un poco a lo mejor más dejados, ¿no?, pero creo que es un objetivo nuestro y además un propósito de llevarlo a cabo, o sea, conocer realmente más de cerca las propias necesidades de cada barrio. Y actualizar, y actualizar, actualizar esas demandas que son históricas de algunos barrios y esas problemáticas que tenían, actualizar, ver si se han solucionado, si no, a ver la manera de llevar al ayuntamiento esos documentos, marcos que tenemos de necesidades de los barrios actualizados a día de hoy y a ver si podemos avanzar. O sea, que en principio hay muy buena predisposición, vamos a ver si podemos llegar a todo, pero ideas sí que hay y que queremos seguir trabajando. Yo quería preguntarles porque, bueno, sé que los barrios trasladan esas necesidades que son particulares, que cada uno es diferente y tiene también unas prioridades distintas, pero hay una que sobrevuela así por toda la ciudad que es generacional y es la soledad no deseada y yo sé que preocupa y más a las asociaciones de vecinos que viven el tú a tú, decíamos, con los albaceteños muy de cerca y no sé si se está trabajando en este sentido también para diagnosticar o para intentar darle solución, ¿no? Pues, mira, estamos ahora mismo, estamos iniciando un proyecto que además vamos a presentar en el próximo Consejo Interbarrios que lo tenemos ya enseguida en diciembre. Hay un proyecto pues, de analizar todos los barrios de Albacete en el cual los temas que se van a analizar son la soledad, el bullying, la salud mental y la pobreza. Pues un poco para conocer nuestros barrios, o sea, ese es el objetivo. Entonces, se va a llevar a cabo con el ayuntamiento y lo va a encabezar una educadora del ayuntamiento de las que tienen los centros socioculturales, en este caso, Marta, no me acuerdo ahora mismo, me perdona el apellido, lo va a llevar a cabo en todos los distintos barrios de Albacete para tocar esos temas concretos, soledad, bullying, salud mental y pobreza. Pues un poco para ver y conocer cómo está la ciudad. Lo decimos porque muchas veces hablamos de la ciudad, de sus necesidades como ciudad, pero no de quienes viven en ella. No, no, además yo creo que es muy importante, ¿vale? Porque la cultura está muy bien, indudablemente y tal, pero conocer un poco el bienestar de nuestra ciudad me parece fundamental. Entonces es un proyecto muy bonito, ¿vale? Que daremos a conocer próximamente y estamos trabajando desde luego en tocar esos temas que nos parecen fundamentales para la convivencia, para la felicidad, ¿vale? Y una ciudad que conoce su salud emocional, pues creo que puede progresar, es mejor conocer esa situación y además algo entrañable, no solo tenemos que conocer las cosas materiales, un poco el conocer a nuestra ciudadanía también. Sí, yo recuerdo cuando hablaba contigo en esa primera entrevista que comentábamos antes que dos de los objetivos que tenía esta fava era trabajar con los más jóvenes, buscando esa inclusión total, el conseguir actividades a través del aprendizaje de servicio u otro tipo de metodologías el acercar a esos jóvenes al movimiento vecinal pero también nuestros mayores. Es cierto que tenemos barrios que se van envejeciendo y tenemos que dar una respuesta, es una gran lacra hoy en día la soledad y queremos combatirlo a través de diferentes proyectos, o sea, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en la fava y por supuesto que vamos a trabajar en ello. Pues José María, Amparo, no les voy a pedir que marquen retos porque yo creo que a lo largo de la entrevista nos hemos marcado más de uno, así que muchísimas gracias por hacernos esta radiografía, por dejarnos conocer Albacete desde la mirada de quienes representan a los vecinos y enhorabuena por el trabajo y porque normalmente nos dais muchos titulares y muchas buenas noticias a la ciudad, así que yo lo que les deseo es que sigan trabajando tan intensamente que representan a muchos, a muchos, que sé que son solo la cara visible. Genial. Muchas gracias a vosotros. Sí, gracias por darnos voz y estamos a vuestra disposición siempre. Pues muchas gracias y ustedes ya saben con motivo de ese día de la ciudad, el 9 de noviembre, hoy queríamos testar un poquito qué sucede en Albacete, cómo vemos la ciudad y hacia dónde nos encaminamos. Yo les espero el viernes que viene con un nuevo tema que tratar aquí en Mano a Mano, así que no me fallo, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!